Desde el Ministerio de Justicia y del Derecho, me complace presentarles un cordial saludo a nombre del Ministro Wilson Ruiz Orejuela. Y es para nosotros un honor compartir espacios en donde la protagonista sea la mujer, y brindar un especial enfoque donde se visibilice ese rol que han tenido como agentes del cambio, como protagonistas de las agendas internacionales y como agentes claves en la construcción de paz y seguridad en el país. El acceso a la justicia es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución política y definido en el artículo 229 como el derecho que tiene toda persona a acudir en condiciones de igualdad a la Administración de Justicia y a exigir la debida protección o restablecimiento de los derechos que le han sido vulnerados. Para la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, las víctimas del conflicto armado son el centro de su labor misional. En tanto, buscamos fomentar en los territorios afectados por el conflicto, acciones, estrategias, programas, proyectos que posibiliten el acceso a la justicia de víctimas, mujeres y niñas y fortalecer la articulación con las instancias de justicia transicional del orden local. Las Jornadas Móviles de Acceso a la Justicia es una estrategia que brinda la atención, respuesta e información en territorio a las víctimas del conflicto sobre sus derechos, las rutas de acceso y los programas institucionales. Con las Jornadas Móviles, el Ministerio de Justicia y del Derecho atendió 29.423 víctimas, entre ellas la mayoría mujeres. En el marco de 50 Jornadas Móviles llevadas a cabo en 14 departamentos y 49 municipios a lo largo del territorio nacional durante el 2021. Desde la Cartera de Justicia nos complace también presentar nuestra próxima estrategia Red Justas, orientada a evitar toda forma de victimización secundaria a través de una red local e interinstitucional de acompañamiento emocional y jurídico. Igualmente, bajo las actividades en el marco de la Estrategia Red Justas, se realizarán Jornadas de Acceso a la Justicia y la Reparación para Víctimas de Violencia Sexual en diferentes municipios priorizados del país a lo largo del territorio nacional, donde se implementarán acciones integrales para atender las realidades y necesidades de las víctimas con un acompañamiento interinstitucional sostenido, con sentido transformador y reparador. A todos los presentes, gracias por su atención e interés en la oferta al Ministerio de Justicia y del Derecho. Ese interés nos motiva a seguir fortaleciendo espacios y a incentivar alianzas estratégicas que faciliten e impulsen el logro de los objetivos de la cartera en materia de acceso a la justicia y nuestra oferta institucional para mujeres y niñas. Gracias y bienvenidos.